Chicos, me acaba de pasar algo interesante, muy interesante, tengo una nuclear y un VTOL Vamos a ver cómo se ve una nuclear desde el cielo Dios mío, espero, espero ojalá se vea genial Vamos a sacarnos del VTOL y vamos a ver desde el cielo cómo se ve una nuclear, eh Ay, santo Dios, estaba en... WTF, ¿qué les pasó? ¡Wow! Dios mío, se vio una onda de choque Miren cómo se llena de humo todo el cielo Santa madre de Dios Y ahí van, ahí van otra vez Esa gente no entiende Esa gente no entiende, eh Cuando no entienden toca darles de nuevo su... Su salchipapa, ok, no Bueno chicos, van como cojudos, eh Uy, se me acabó Ah, era mentira que tengo otro VTOL aquí guardado bajo la manga Que ya me faltaba poquito para sacar el otro VTOL Dios mío, los estoy torturando tan feo Alguien detenga esta masacre Se me escapan, se me escapan, se me escapan Parecen hormiguitas ahí cayendo cada rato al pendejo Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Solo ese último que se me escapa, ¿no? Lo puedo matar Toma, muerto 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 Muerto, muerto, muerto Se me acaba el VTOL, se me acaba el VTOL Se me acaba el tiempo del VTOL Dios mío, acabó Y acabó la partida Imparable Esas medallas que salieron Uff Uff Y con una arma y un francotirador estaba una metrallera que me cogía el sol Dios mío, eh Qué pisoteada me les di Dios mío Es obvio que esto no era igualada Pero fue interesante ver una nuclear desde el cielo Así que, nada, este video es algo random Pero bueno, chicos, estaba jugando con mi enamorada Y nos vemos en un próximo video Mercenarios Qué divertido Vamos a ver cuántas muertes se ha hecho antes de ir Cumpliendo misiones del modo Rank 61 muertes WTF Bueno, nos vemos en un próximo video